Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video de su canal Chavo Hernández que el día de hoy estamos cerca donde están algunos migrantes nos dijeron dónde están ubicados, de hecho estamos en un puente y abajo del puente ellos donde están hoy vamos a documentar un poquito acerca de sus vidas, de los migrantes y que ya nos dijeron que hay como 5 países que están en ese lugar bueno amigos, así que acompáñenos me agarraron en el terminal, me dijeron, vamos allá para emigración le vamos a dar un papel de 20 días para que puedan salir del país lo hicieron fue que a la una de la madrugada nos montaron un avión y nos dejaron en Villahermosa, Tabasco y nos dejaron botados, no, no, botados fuera de un sitio como una zona industrial y de ahí tienen otra vez conocidos, conocidos que van con la cita aprobada y se la rompen en la cara y los devuelven no es que vas con la cita y pasas no, te la rompen en la cara y te envuelven pues y hermoso por eso es el miedo el día de hoy nos encontramos a un migrante que viene de Venezuela ¿cuántos días llevas aquí en la Ciudad de México? ya llevo un mes de acá, 15 días de retorno pero ya llevo un mes en todo lo que llevo en México pues he sido retornado de la Ciudad de Juárez hasta Villahermosa por detenciones de migraciones la plata que sirve para llegar ¿cómo se escaparon? no, no nos escapamos sino que tuvimos que dejar los teléfonos y dejar algunas prendas para que nos soltaran personas que en verdad no sabemos el destino de ellos no sabemos la proveedencia de ellos pero dicen que son KCG, que eso no sé no sabemos igual que como las mismas personas que se montan en vehículos de autobuses que nos traen a nosotros nos suben el precio aparte que nos suben el precio nos cobran en la vía, en los retenes y se nos hace más complicado llegar ¿y cómo vienen pagando? ¿vienen pagando en dólares? no, venimos pagando ya en moneda mexicana el pasaje nos cuesta 2000 desde Tapachula hasta la Ciudad de México y 2500 desde la Ciudad de México hasta Cibaguares o Monterrey, Piedras Negras, Matamoros salgo de mi país, estuve en Perú hace 7 años si estuve 7 años en Perú no pude pasar por mi país lo primero que emigré a Perú fue porque mi país sigue con una crisis económica debida a la dictadura que tiene el régimen Nicolás Maduro ¿me entiendes? que también se está haciendo influyente como en Cuba, en Haití, en Nicaragua por eso la mayoría de la gente ha comenzado a emigrar hasta los mismos colombianos con el mismo presidente Petro Morales que ha sido una persona que ya está implementando lo que es la del socialismo que es lo que llega a afrontar en un país y por eso es que nosotros los venezolanos emigramos pues ¿me entiendes? no nada más por el sueño americano sino por tener la economía y poder darle de poner a nuestros hijos en nuestro país salen a diario que mil personas, mil, dos mil personas a la ciudad de México debido a que nos vinimos caminando desde Villahermosa ¿y hasta ahorita no han tenido ningún problema aquí donde ahorita se están quedando? sí, hemos tenido un problema, ahorita llegué a la emigración para desalojarnos estamos desalojando y estamos buscando la manera de seguir avanzando vía camino hacia la frontera con Estados Unidos fueron varias horas para desalojar el elemento que nos estaban apoyando los mismos hermanos mexicanos que estaban cerca de nosotros nos estaban apoyando para quedarnos ahí pero ya no lo están quitando o sea que se ha portado bien la gente mexicana sí, sí hermano, sí, no me puedo quejar de México México es un país que nos ha apretado el apoyo nada más estamos de pasada ¿me entiendes? amigos, pues así es la dura vida de los migrantes ¿qué es lo que le está diciendo Migraciones exactamente? ellos quieren que el PDI nos lleve hacia un refugio pero ya no nos lleva mentira eso es mentira de que nos va a llevar a un refugio porque lo que hacen es deportación deportación hasta Villahermosa, hasta Tapachula yo vengo deportado ya desde Ciudad Juárez otra vez ahorita vamos a pasar este lado para ver el marketing que tú encontraste este es el punto de encuentro ya de todos los migrantes claro, sí, totalmente está muy cerca la terminal, ¿verdad? la terminal de Tapachula la Tapachula, ¿verdad? ¿por qué no se quedan ahí? disculpa la pregunta no los dejan, los retiran ok, es una de las terminales más grandes hermano, acá vienen de distintas naciones, de distintas nacionalidades hay dominicanos hay árabes hay unos hay unos europeos hay yaganistán hay venezolanos ¿y cuántos días promedio ustedes se quedan aquí? o todos llegan acá a la Ciudad de México? no, muchos llegan y muchos se van la mayoría llegan y se van pero ya uno se me está esperando una cita para entrar legal uno se espera un poquito más ok y otros que se van ya llevo un poquito aprobada y se van a entregarse el día pero igualmente los nervios de su bique devuelvan a uno el miedo de ustedes es que migración venga, les dé, les otorga un refugio como les encontraron al inicio cuando ustedes dicen que es mentira los llevan al refugio y los terminan deportando los llevan al refugio los llevan mintiendo que vamos al refugio y nos deportan a Tapachula, a Villahermosa o a Zapachula, o a Zapachula como mentira eso es como para engañar a uno para montar en el bus a uno y como no te montan al bus mandan a otro lado porque ya uno es por las fuerzas policiales ¿me entiendes? por ejemplo ahí hay dos migraciones estamos en Montezuma aquí están todos los campamentos aquí donde se resguardan ahorita amigos y ahorita acaba de llegar la migración se encontraron ahí toda la gente ¿me entiendes? ¡Venga! ¡Venga! Tiene un colán maduro que sigue haciendo maldad ¿me entiendes? sigue acabando con los mismos venezolanos y es por eso que los venezolanos tratamos de emigrar pues así como hay en Perú, en Ecuador en todos los países ahorita, gracias a Dios Estados Unidos nos ha apretado el apoyo y nos está ayudando no a todos pero sí ayuda a varias a partes de este continente norteamericano eh sudamericano sudamericano y centroamericano nos ayuda pues ¿me entiendes? Hermano, ¿qué es lo que está pasando ahorita que todos están saliendo? Están haciendo una reunión, pero es para tener el orden, pues, mientras que llegan migración. Porque migración no quiere desalojar, hermano. Pero es debido a que no tenemos patatas, pues, no tenemos dinero ya tanto, que nos quitan las fuerzas policiales, nos quitan plata para poder subir hasta aquí y quedamos sin plata, sin comida, sin nada. Y más bien tenemos que buscar refugio de dormir en la calle. ¿Y cómo están haciendo con el tema del método? ¿Las personas los apoyan? A veces vienen personas que nos traen comida, nos traen iglesias que nos traen comida y todo eso. Nos compramos comida y la cocina. Ah, ok. ¿Ustedes hacen como una vida común entre todos ustedes para que todos coman al menos algo? No, por cada familia, por cada familia. A cada familia. O sea que acá hay familias, hogares, se podría decir hogares con niños. Con niños, padres, 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 padres. Que son los que más duro pasan la situación, supongo, ¿verdad? Ustedes dependen de la ayuda social, de la voluntad de las personas de su alrededor, ¿verdad? Está bien duro. Bueno, amigos, aquí es donde les digo, estamos en Montezuma. Aquí es donde está el puente. De hecho, ellos se quedan abajo de este puente. Vean, aquí todos están sus campamentos. Hay gente que duerme en un piso pelado. ¿Cuál es el espacio de personas que hay? Un poco de cartón, y eso, el frío. No, todo duro, el frío, que les tengan más. Una pregunta, ¿cuándo ustedes han buscado un tipo de ayuda, un tipo de refugio? Porque aquí en México hay varios refugios. Sí. Tanto para los mexicanos, como para los mexicanos. Lo que pasa es que seguimos diciendo, pero nos engañan. Yo vine con... Venimos ocho. Mi papá, mi hermano, un sobrino. Y su destino, ¿dónde es? Estados Unidos. Estados Unidos. Esto es como un paso. Un paso, de esperar a ver si sale la cita. Y la mayoría de los que también se quedan aquí, ellos van de paso también. No hay igual. ¿De qué país es usted? Yo soy de Venezuela. Venezuela, ¿cuántos países lo que recorrió? Yo recorrió siete países. Ha sido difícil porque nos robaron, nos ha insultado, a la mujer mía le cumpieron hasta la cara en estos días. Ha sido difícil, pero ahí vamos para adelante. ¿Cómo vienen pasando? ¿Pagan por dólar o cómo se recorrió? Algunos países nos pagan por dólar y los países que uno va llegando, va pagando con la moneda. Uno va cambiando el dólar y va pagando con la moneda que es de cada país. Aquí hay como siete países. Hay cristianos, hay ecuatorianos, hay peruanos, hay por ahí están unos que están de Afganistán, hay chino. ¿Por qué salió de su país? Por el gobierno que estaba, el gobierno de Maduro, que no da la base, ¿cómo está en Venezuela? No hay medicina, no hay comida, un trabajo no alcanza la plata para sobrevivir. Una semana no alcanza un sueldo. ¿Cómo? Uno salió de su país por eso. Yo soy oficial de Albañil. Y yo trabajaba en una empresa en Venezuela que era grande, una empresa de Impregilo. Esa es la que estaba haciendo el metro de Venezuela, el Ferrocarril. Y yo duré 15 años ahí, ya lo último la empresa se cerró y ya hasta ahí llegó la crisis. Duré un año más así pariendo y hasta que no aguanté me tocó salir. Ya los niños no estaban estudiando, porque a poco daban clases en el colegio. Ya me estaban viendo dos días a la semana en el colegio. Y eso es muy maluco, pues más que todo uno lo hace por los niños. Seguramente los niños de uno. Ni medicina, no hay carne, no hay huevo, no hay nada, nada, nada. Ahorita hay que conseguir un poquito, pero eso está elevado por los aires. Hay mucha plata y todo es dólar. ¿De ahí de Venezuela sí salen muchas personas diario? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días salen personas. Incluso yo tengo un conocido que me llamó hace ratico y me dijo que salía la semana que viene. Se viene con su familia de Venezuela. Me dijo que ya arrancaba para acá también porque ya no aguanta. No aguanta, no aguanta, no le da, aguantando mucha hambre. Yo no es que todavía me vine para acá por eso, porque mis hijos ya no me estaban viendo clases, ya me estaban aguantando mucha hambre, ya los tenían flaquitos ya. Si comiéramos en la mañana, estábamos pensando ya que íbamos a comer en la noche. Si comiéramos en la noche, estamos pensando que íbamos a comer el siguiente día. Y eso es lo que destreza a uno y pone a uno mal. Y yo intenté a migrar fue por eso. Yo llegué a Colombia. A Colombia no me fue muy bien. Duré como dos meses en Colombia. Ahí arranqué para Panamá. Pasé por la selva de Arién. Y ahí salí de la selva, agarré Panamá. Y ahí me vienen esos países aquí para acá y para unos siete países ya. Donde nos pegó más duro fue en Guatemala. En Guatemala había trancas. Cuando nosotros pasamos había manifestaciones. Y ahí fue donde nos tocó caminar más todavía. Y los policías nos quitaron las platas y los policías nos abajaban. Ahí fue la locura Guatemala. Nos tocó caminar casi todos. Tuvamos cinco días caminando en Guatemala. Y ahí llegamos hasta aquí. Y aquí sí llegamos en bus. Llegamos a Uchitán. Uchitán ahí sí nos agarró migración. Y nos devolvió para atrás otra vez. Pero no nos devolvió mucho. Nos devolvió como cuatro pueblos más atrás. Y de ahí jugáramos con un bus y nos trajo hasta aquí directamente. Toma, notalo ahí. Papelito. Dale, le permiso allá. Así damos por concluido a este reportaje que hicimos acerca de los migrantes que ahorita están en este puente de la Ciudad de México, cerca de la estación. Ya nos relataron su vida, de cómo vinieron atravesando su travesía que tuvieron desde sus países hasta llegar a la ciudad de México. Su destino es llegar a Estados Unidos, pero ahorita, como les dije desde el video, hoy llegó la migración. En esta zona donde se están quedando, hicieron todo el día para que se pudieran mover. Bueno amigos, es triste la vida de los migrantes. Pues déjenme aquí comentario qué opinan ustedes acerca de la dura vida de los migrantes. Y bueno amigos, pues nos vemos en otro video más.